En el Sanco de Rincón tenemos problemas con tres profesionales de la guardia. Hay una profesional que está con licencia por maternidad, que porque es un personal contratado no es factible su reemplazo. Ella se reintegra dentro de un mes aproximadamente, así que de esos tres vamos a recuperar en un mes un profesional. Y los otros dos profesionales que son contratados también, que nos han renunciado de manera, de alguna manera, imprevista. Un profesional trabajó solo un mes y renunció. Y bueno, no nos es tan simple conseguir en estos momentos médicos para la guardia, así que estamos en plena tratativa para resolver a la brevedad esta situación. ¿Y esto en qué complica la atención médica? No, bueno, esto complica que hay algunos días de la guardia médica que no se puede completar, pero ya estamos hablando, por supuesto, con las autoridades del ministerio para que a la brevedad lo podamos resolver. Gracias. Gracias. Gracias.